Gope, OS7, OS9, Fuerzas Especiales, La Vocal, entre otras secciones, fueron dadas a conocer en la quinta feria de las especialidades de carabineros en la Plaza Animal Pinto de Temuco. Fueron más de mil las personas que visitaron esta feria que buscó proyectar la imagen de carabineros de Chile como una institución proactiva y cercana a la comunidad. La feria contó además con un stand de postulaciones en donde se dio la posibilidad de inscribir a quienes presentaron interés en postular a la Escuela de Formación de Carabineros. Y esto básicamente es para también acercar a los jóvenes que a lo mejor tienen dudas de sobre qué estudiar, ofrecerles una carrera, que es una institución en la cual año a año ingresan aproximadamente 1.600 carabineros y postulan alrededor de 7.000. Así que entre más postulantes tengamos, mucho mejor va a ser la calidad de los carabineros que tengamos el día de mañana. Calidad de servicio y atención al cliente se denominó el curso organizado por Cercotec y al que pudieron acceder más de un centenar de emprendedores de la región con el objetivo de fortalecer sus microempresas. Fue el fundador de la Escuela Online de Hospitalidad y Servicio, René Fischer, el encargado de dictar la charla, la cual buscó aportar conocimientos sobre cómo potenciar las habilidades de los empresarios y su personal al momento de relacionarse con los clientes, junto con atender sus necesidades y fidelizarlos. Bueno, el taller de hoy consistió fundamentalmente en fortalecer o desarrollar lo que se llama hoy día las habilidades blandas, que es una de las debilidades que tiene el capital humano chileno. Nuestra cultura chilena, nosotros no tenemos mucha hospitalidad. Entonces el trabajo justamente se centró en eso, en la relación con el cliente, en la importancia de la actitud, del lenguaje corporal, del tono de voz, del criterio, de la personalización, en la atención de los clientes. Aprendimos mucho de él, es muy didáctico, muy entretenido, todo el rato nos estuvo despiertos, así que bueno, nada, cuando hablamos de hospitalidad, la verdad las cosas es que es un conjunto de actitudes y que tenemos que trabajar mucho para darle, digamos, el bienestar y la satisfacción que se pueden llevar nuestros visitantes o nuestros clientes. Krishna Sandoval fue premiada como la nueva reina del concurso Miss Fashion 2016, certamen organizado por la Academia de Modelos Profesional OM, que por cuarto año organiza la competencia de belleza. La iniciativa busca rescatar la belleza, formar modelos y a su vez realizar diversas obras solidarias. La carrera por la corona incluyó clases de pasarela, desarrollo personal de esplante, entre otras herramientas, las cuales fueron evaluadas en el evento final, desarrollado en el Hotel Nicolás y en donde Krishna Sandoval obtuvo el título de reina. Es una sorpresa, me siento orgullosa de que hayan tomado en cuenta todas mis capacidades, todo el esfuerzo que uno entrega en los concursos día a día, tratando de arreglar algún vestido, cosas así para cada competencia y tratar de dar siempre lo mejor y con perseverancia uno puede lograr grandes cosas. Estamos contentos de que nuestro concurso Miss Fashion en Temuco tenga la proyección en Women Fashion Style, evento más importante de moda en Chile, animado por Cecilia Bolocos, Juan Sastre, oficiando todo esto para dar oportunidad a las chicas de Temuco.